Hola, 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 hola Bienvenidos a un nuevo video de este canal ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video En este video voy a hacer algo de tapping Estoy muy bien No sé si me han hecho un video de grabación No sé si me han en el video Pero no sé si me han hecho un video En un video de grabación Tengo que grabarles Un video de grabación Así que sin nada más que decir, comence. ¡Gracias! 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 Gracias.